Bien, pues tenemos ahora el tema de Venezuela, muy importante, la situación política en Venezuela, la desaparición de la Asamblea Nacional. El tema lo tiene nuestra especialista en temas políticos y económicos, analista internacional Laura Brújes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, gusto escucharte. Hola, muy buenas tardes. Bien, pues, ¿qué opinas acerca de esta situación, de este tema político, de la situación que se está viviendo en Venezuela? Si eres tan amable. Bueno, mire, en primer lugar, vamos a iniciar que, bueno, esta mañana la fiscal general Luis Ortega, entiéndose que ella ha sido una mujer que ha servido al chavismo, declaró inconstitucional que se disolviera, como lo acabas de decir, la Asamblea Nacional. Es muy curioso esto porque, precisamente, en el 2010, ahí encontré un video, Diego Chávez, donde decía que disolver la Asamblea Nacional era dar un golpe de Estado. Entonces, y quien propuso disolver la Asamblea Nacional fue el mismo Nicolás Maduro a través del Tribunal Supremo de Justicia. Entonces, bueno, hay quienes dicen que es un golpe de Estado, la OEA lo califica como un autogolpe de Estado para apropiarse de las funciones propias de lo que es la Asamblea Legislativa. Ahora, ahorita lo que yo te puedo decir es que están atravesando un fuerte vacío de poder, una crisis institucional grave, como se puede calificar. Por otro lado, han calificado también, por ejemplo, la oposición. Julio Borges valoró las críticas de la fiscal como un paso adelante para todos estos temas que apuntan que no se rompa solamente este orden, sino que se respete también la separación de poderes. Lo último que se sabe es que, por ejemplo, ahorita Nicolás Maduro dice que no sabía nada de este pronunciamiento que había hecho la fiscal esta mañana y convocó esta noche precisamente al Consejo de Seguridad de la Nación para producir una resolución o resolver el impase. Él lo dijo que es un impase. Bueno, entonces en este Consejo de Defensa va a estar presente el presidente de la Asamblea Nacional, que es Julio Borges, de la oposición, quien te comenté ahorita. ¿Quién sabe si lo invitan? No sabemos. El vicepresidente, el ministro de Defensa. Y, bueno, dicen que también estará el presidente del Tribunal Supremo de Justicia. Entonces, así es lo que se sabe hasta el momento. Y según es para buscar la estabilidad y la paz de Venezuela. Entonces, pero bueno, aquí estamos viendo una situación donde no pinta nada bien. Entonces, esperemos después de esta noche a ver qué sigue después de este consejo que convocó el presidente actual de Venezuela, Nicolás Maduro. Correcto. Entonces, la situación va a continuar de esta manera durante... ¿Qué opinas, Laura? ¿Durante mucho tiempo o se espera una situación muy complicada en próximos días? Pues, sí va a estar un poco complicado. Pues, ahorita que sí, ya después de la denuncia, el Ministerio Público convoca a la Defensoría del Pueblo y a la Contraloría General de la República para iniciar el procedimiento. Luego, los magistrados califican, se incurrieron en alguna falta grave. Luego, el Poder Ciudadano tiene que decidir de forma unánime. Después, si coincide el procedimiento de la Asamblea Nacional, se lleva luego al final la destitución de los magistrados y a ver si procede y si se aprueba por la mayoría de las dos terceras partes. Entonces, es un proceso que va a ser largo. Si me preguntas, sí va a ser largo, porque así en este orden que te lo acaba de decir, es como procedería después ya del pronunciamiento de la fiscal. Bueno, pues, no sé si deseas agregar algo más esta tarde con tu comentario aquí en el Punto Crítico, Laura. Pues, no sabía qué agregar, porque te digo, es ahorita una incertidumbre que está ocurriendo, pero se puede decir que puede haber un avance en toda esta situación. Pero, bueno, se sabrá si ese es el establecimiento formal de la dictadura en Venezuela o se va a definir si definitivamente logran una estabilidad política. Entonces, pues, no me atrevo a decir nada hasta que no llegue al Consejo y lleguen a un acuerdo o digan, pues, a ver qué va a pasar. Muy bien, pues, muchísimas gracias, analista internacional y colaboradora del Punto Crítico, Laura Brugés. Muchísimas gracias, que tengas buen inicio de fin de semana. Bueno, igual para ti y para toda la audiencia. Muchísimas gracias, que tengas buena tarde. Bueno, pues, ahí está el comentario esta tarde, relevante, importante, para estar bien informado respecto a la situación política de Venezuela. Bueno, pues, vámonos con más esta tarde. Tenemos para ustedes las finanzas aquí en el Punto Crítico. Economía y finanzas. Con Lorenzo Martínez Vargas. El gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, dijo que el precio de la divisa podría regresar.